buenos días como están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todos y cada uno de ustedes estén bien el día de hoy es jueves hoy estamos a jueves y amaneció lloviendo en la madrugada cayó una tormenta está lloviendo bastante 400 y todo ahorita todavía está lloviznando pero ahorita yo creo que los que la están pasando mal son los pueblos pegados a los ríos porque le están abriendo a la presa y están soltando agua porque ya está pasado de la capacidad de la presa y varios pueblitos que están pegados al río pues están inundando esperamos en dios que solamente se han perdido los materiales y no vidas humanas pero esperamos en dios que esté muy bien ahorita son las 10 de la mañana y voy a hacer el almuerzo voy a preparar un chile con huevo tengo rato que no me hago un chilito con huevo algo sencillo algo fácil algo práctico y voy a llevarle al mozzarella benja entonces tengo cuatro huevos aquí los que vamos a usar ya tengo la cazarola acá con un poquito aceite nada más que le eche una cebolla y voy a utilizar esto para la salsa que van a ser tres tomates dos tomates y son cuatro chiles nada más que los otros ya están asados allá y en esta ocasión quise hacerlo asado no quise hacerlo ha cocido se me hacen a mí en la persona que me hacen más rico asado entonces voy ahorita a moverlos vamos a echarlos a la licuadora y vamos a batir los huevos vean yo sigo una página se llama última hora de guerrero y la verdad que que triste como como está el huracán como está afectando a las comunidades y la verdad que que triste dios yo les pido se ha pegado para mí en los ojos y yo les pido que tengan una vacía en nuestro querido guerrero miren de este lado ya tengo los huevos batidos y perdón y vamos a a dejarlo miren ahí está el huevito y vamos a echarlo aquí lo espeso está martajado la voy a echar un poquito más te hago porque está muy espeso pero este sí lo quise dejar martajado así miren a este chilito lo único que yo le eché fue sal y ajo y ya es lo único les digo que es bien fácil de hacer y acá a este lado estoy calentando frijoles que también me iba a medio para acompañarlos yo creo que eso ya les voy a pagar ay me encantan estas cacerolas entonces este sal tenía esta cacerola ahí está esto voy a esperar a que hierva bien para apagar la hija voy a lavar las trases perdón voy a lavar las trases que estoy entusiando para no dejar trases sucios ah y no les conté miren no les conté que primero pues todavía no he perdido la casa y segundo que me compré este mueble para la televisión ay no se me quita este escudo de aquí fue fuertecito el chile miren todavía estoy viendo no ya paró ya paró a llover y vean este es el mueble que compré para la televisión y me gustó vamos a hacerle un poquitito más para acá ahí estaba enfadada de ver todo el el cablerío que no se miraba algo algo bien algo bonito pero ahí ahí quedó me hubiera gustado bajar un poquito más la televisión porque siento que está muy alta pero por el momento ahí la vamos a dejar es el mueble ustedes que opinan les gusta o no les gusta perdón está fuerte el chile y le estaba diciendo venja y mi mamá porque ven que se acuerdan que mi mamá quitó sus cajones de la cocina los de madera y puso los blancos que tiene ahorita entonces le digo mi mamá si me pasa aunque sea una línea de de esos cajones para poner ahí y así mismo quitar todo todo eso de ahí para que no más esté todo guardado en los cajones y no tener nada amontonado le digo ok no voy a vivir aquí toda mi vida pero nosotros no sabemos cuando vamos a retomarlo de la casa no sabemos cuando vamos a mudarnos y así le digo pero mientras que vivamos aquí le digo al menos vivir bien vivir cómodamente entonces tengo ganas de traerme una línea y ponerlo ahí así para tener todo lo de los cajos todo lo de las cosas los los trastes y así ustedes que opinan tengo que lavar sus trastes también después no son muchos y así va este chilito con huevo que está bien picoso suena bien picoso pero ya lo probé está bueno de sal realmente lo vamos a tapar para que hierva y apagarle miren así queda el chilito con huevo ya le preparé la almuerza avenga nada más que también le voy a llevar fruta ahí está Justin ¿qué estás comiendo Justin? ya aquí tengo el almuerzo bien y le piqué fruta también para que almuerza ¿ya está serenando otra vez? bueno va a ser la almuerza miren familia ya fui a llevarle el almuerzo avenga ya fui y ha estado lloviendo todo todo el día pero todo todo el día ha estado lloviendo está haciendo inclusive frío la verdad está haciendo frío pero quise aprovechar y he tenido ganas de un trapeador como el que tiene mi mamá pero no encontraba y a un lado del gym hay una persona que vende productos de Better Wear y dije voy a pasar y voy a buscar entonces pasé y me compré este y me lo dieron en 500 pesos y se los voy a mostrar aguas cuidado está el piso un poquito resbaloso pero ahorita voy a trapear y vieron esto si viene y trae un repuesto me gusta el color y aquí está este voy a armarlo y voy a mostrar ahorita lo que compré miren ya lo armé y ahí está pues este así ahí estamos y también compré otros productos que es Stam Home Stam Home creo que se dice y este es un aromatizante me gustó este es para la sala este es para el baño y este es para trapear es que ahorita lo voy a utilizar y voy a limpiarte una vez vamos a estrenar ¿verdad ahora? este niño está bien hermoso no cuesta tiendale ay dios mío santo ay estoy estoy limpiando estoy trapeando también y pasó un temblor ahorita acaba de temblar y sintió bien bien fuerte y la puerta se sacudía ay sin espante santo dios y que vamos afuera ahorita ay me espanté pero bueno estoy ahorita trapeando y nomás quería decirles eso bueno vamos en un momentito más entonces somos informativos o chismosos las dos cosas todos en pijama hasta gober viene gober fuga gober vente miren estamos viendo nos estamos inundando la verdad que feo pues aquí es prueba de que solo dios es quien decide si llueve o no llueve porque si ustedes recuerdan cuando el tiempo es de calor si ella me andaba cayendo andaban todos diciendo que no iba a llover que iba a ser un año muy seco infinidad de cosas y aquí hasta aquí está el río balsas miren gente está llenísimo yo sé que han escuchado cuando vinimos a jugar fútbol a tierras blancas la cancha donde jugué fútbol está inundada de ahí es el amigo cebedo que ustedes lo han escuchado su casa lamentablemente está inundada le mandé mensaje y le dije que si ocupaba algo pues que que nos dijera si ocupaba que le echáramos la mano en algo pero pues ahorita ya no es accesible para su para su casa lamentablemente todo el carril me dicen que le ponga flash está subiendo está subiendo súper rápido el nivel del agua esta es carretera miren tierras blancas tierras blancas si esta es la carretera pues que conecta a ciudad altamirano con coyuca a la altura de tierras blancas y y ya está inundado los dos los dos pases acá la gente está parada porque ya no ya no pueden pasar vean pues llegamos tarde no se alcanza a ver muy bien pero todo 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 está inundado y pues si es preocupante es alarmante más que nada para la gente que vive a las orillas del río balsas es un poquito pues alarmante para ellos ya ya hay rancherías que que están inundadas pero pues vean esto es río ya no es no es de tanta lluvia no es acumulación de agua esto ya es río la mayoría de la gente pues miren está parada y todavía van a abrir más las compuertas en la presa no dijeron no dijeron que ya las cerraron por el momento pues pero tenemos que esperar aproximadamente como 10 horas para que baje todo el caudal que ellos ya ya enviaron entonces si pues mira van a estar parados aquí quizás yo opino que mejor se regrese porque como veo la situación pues no no van a poder pasar no van a poder cruzar hay gente que se está arriesgando una partillería ¿de qué lado de Coyuca? todo se está lleno ¿de Coyuca o...? ¿qué es? ¿cuál es? ves que no hay metropolitana está en el hotel y todo eso no 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 si 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 pues imagínate si del lado de este lado está así del lado de Coyuca también gracias a Dios pues el puente lo hicieron más alto si no también ya estuviera ese bajo el agua pero bueno esperemos que resista porque si no si se les va a complicar más que nada la gente que vive en el municipio de Coyuca que ellos pues no van a quedar incomunicados como hace 10 años no hay señal no no hay señal no hay señal solo tenemos algunas partes hay internet en el centro de Ciudad Altamirano no hay internet yo no tuve internet en todo el día ven como la gente se está arriesgando a cruzar y la verdad es un riesgo porque pues se puede quedar ahí un carro parado y ya y ya no y voy a ver si anda divirtiendo todo relax dice voy a ver miren también aquí viene aquí viene un carro arriesgándose pues a que a que se quede ahí porque si el cauce del agua si está un poquito alto ya la gente se comienza a molestar porque pues hay gente que no se no se quiere arriesgar este señor taxista ya empezó a maltratar a todos pero mira si se le sube el agua bastante y pues se van a arriesgar pero yo siento que un taxi es más probable que que se inunde si verdad si está bien bajito pero es suro y si hoy sigue sigue maltratándolo amor que pasó hace 10 años hace 10 años 11 hace 11 años fue en el 2013 ahora ponle el flash porque ya no va a haber nada comadre está subiendo rápido ¿qué pasó hace 10 años? hace 11 años hace 11 años y a mí esto me pone depre ¿por qué? fue cuando yo se nació y se inundó todo tú naciste el 13 ¿verdad? 13 de septiembre imagínate pero lo que más afectó fue la caída del puente eso fue lo que más es lo que le dijo a Saúl que ahorita es lo que lo que le está ayudando que el puente está bien este bien alto pero no queda pero es lo mismo ya a mí esto ¿dónde llegaba el agua? hasta el hotel hasta el hotel llegó sí hasta el hotel el hotel ese estaba en el agua completamente ¿a poco? sí se llenó de lodo pues de hecho la ciénaga se inundó la mitad de la ciénaga hasta donde vive doña Marfe le pegó a la cocina el agua y acá por la escuela hasta ahí llegó hasta la escuela hasta ahí llegó el cauce hace 11 años pero fue 16 ¿verdad? 16 no 16 para amanecer 17 todo inundado y le sufrió con yo que si le sufrí y le dice pues a lo mismo si está así va a subir es lo mismito lo mismito que se vivió hace 11 años ¿y para dónde la va a echar? ¿cómo está subiendo más? correo pues se está subiendo bien rápido entonces vámonos porque mañana vamos a venir temprano a ver qué show cómo está pero sí la verdad sí sí está subiendo está subiendo muchísimo aquí no había agua pero esperemos pero esperemos que ya mañana amanezca pues a un nivel mucho menor y que todo esté bien relax que Dios cuide y proteja a toda la gente esa que se está quedando inundada y luego también en Acapulco pobrecitos siguen saliendo de una y ya entra en menos de un año bueno ni un año digamos pero sí se están no eso les hace daño el compas va a aventar su dron pero eso se no los motores espero que estén bien ya les estoy dando la cara ahora sí como vieron fuimos a ver el río y la verdad sí es triste es preocupante la situación que se está viviendo en este momento en nuestra región de Tierra Caliente donde en verdad se les pide que oren por toda la región de Guerrero por todo todo nuestro estado porque la verdad la situación sí está triste está preocupante hay muchos pueblitos muchas localidades que ya se inundaron están tristemente ya en el agua muchas familias las están sacando de sus hogares y la verdad sí está sí está feo de hecho para acá aquí donde nosotros vivimos pues estamos pegados al cerro tenemos de este lado el río de Kutzamala y pues sí nos queda lejos el río Balsas pero al parecer donde conecta el río de Kutzamala con el río Balsas acá de este lado al parecer el agua ya llegó al seminario que no está muy lejos de aquí yo creo que que por mucho estará como a ya serán dos kilómetros un kilómetro no dos kilómetros más o menos y ya llegó el agua ahí pero también de este lado para venir para acá donde vende la birria abajito también está inundado hay muchas páginas los reporteros están subiendo y al parecer el día de hoy nuevamente van a abrir las compuertas de la presa Caracol para sacar agua ya que la presa está pues a más de su capacidad entonces lo que son los pueblos de Tanganguato Lapehuala Juchitlán también Tierras Blancas Coyuca Cicuaro son muchos lugares que la verdad si lo están pasando muy muy mal esperemos en Dios que solamente sean pérdidas materiales y no pérdidas humanas esperemos que todos estén bien también el cirándaro también está inundado hay partes de la calera que lo están se los digo porque todo esto lo he visto yo en páginas no hemos ido allá y estos días pues prácticamente ahorita no he salido ha estado lloviendo he estado nada más aquí en casita venja nada más que sale a trabajar pero yo no he salido ahorita he estado aquí en casa y digo yo si no crean o sea si me da si me da cosita porque digo ahí está está feíto y es mejor pues mejor para venir que lamentar pero si se siente feo la situación en la que se está viviendo gracias a Dios para lo que es el rancho de mi mamá ahí pues el río está pequeño no 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 está peligro que que les llegue a las casas aparte donde ellos están pues en un lugar alto pero esperemos que que todo esto mejore que todo esto se arregle que Dios ponga su mano santa y diga ok ya hasta aquí yo sé que él tiene el poder y todo pero ya sabe lo que hace solamente confiar y pues fuerza a nuestros hermanos de Acapulco que nuevamente la están pasando mal ya que se estaban recuperando del huracán Otis y viene nuestro querido huracán nuevamente y vuelve a afectar todo entonces si esperemos que estén bien nuevamente que solamente sean pérdidas materiales y que pues fuerza Acapulco fuerza todo nuestro estado de guerrero y pues yo solamente pasaba a decirles eso gracias por por preocuparse ese día que tembló luego recibí mensajes por parte de ustedes preocupándose por mí diciendo ay Vivi cómo estás si se sintió feo la verdad se sintió feo el temblor aquí yo estaba sola ustedes lo vieron la grabé en ese momento estaba sola y sentí bien bien feo y yo dije ay Dios mío porque yo luego como que me como que me bloqueo o sea como que me me quedo en shock pero luego reacciono y órale para afuera y dije yo ay Dios mío como es la fuerza de la naturaleza tan 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 grande y ante ello uno es tan pequeño tan frágil pero esperemos en Dios de todo corazón que todos pueblitos todas las personas de todas las comunidades de todas las localidades pueblos ciudades que estén pasando por esto que Dios extienda su mano santa que nos cubra con su manto precioso que nos proteja todos y cada uno de nosotros que familia gracias por preocuparse gracias por mandarnos sus lindos mensajes gracias por estar aún a la distancia gracias de todo corazón Dios los bendiga grandemente y espero vernos en el próximo video he tenido ganas como de ir a grabar pero si soy media miedosa ese día que fuimos a Coyuca porque ese día les grabé un yo creo que fue un miércoles que yo les grabé y prácticamente hoy es sábado entonces todos estos días no grabé y dice venja vamos a grabar y yo como que me da miedo la verdad me da miedo pero vamos a ver que pasa es que cuídense mucho familia todos y cada uno de ustedes Dios me los bendiga hoy mañana y siempre les vemos el próximo video chau chau Gracias por ver el video.